Amigos tengan ustedes un muy cordial saludo, en esta ocasión vamos a conocer uno más de nuestras especies de orquídeas, se trata de la maxilaria cetijera, es una especie que vive desde prácticamente el nivel del mar hasta aproximadamente los mil metros sobre el nivel de este, se encuentra en Colombia Venezuela, Surinam, Guyana, Ecuador y Perú, fue descrita por primera vez en el año 1845 por Lindley, el nombre de la especie se debe a unas cerdas o pelos que tiene en el labelo y que la diferencian de otras especies muy similares, es una especie 100% epífita con unos pseudobulbos de tamaño mediano, una sola hoja apical, muy coreácea, pesiolada de forma lineal, muy rígida, sus pseudobulbos son estrechos, piriformes y lisos, su inflorescencia es múltiple, basal y erecta con una altura de hasta 8 centímetros y una envergadura o ancho de hasta 6 centímetros, como pueden ver a lo largo del vídeo es una planta que crece mucho en la naturaleza, de hecho he encontrado ejemplares de esta especie con tamaños de más de 5 metros sobre árboles, esta es una especie cuyo cultivo no es muy fácil, de hecho es muy lenta en crecimiento y por tener unas raíces muy finas, es muy fácil de que éstas se pudran cuando se emplea un sustrato muy delgado o que se deshidraten cuando se emplea un sustrato muy grueso, además de que requiere bastante humedad y una temperatura ambiente relativamente alta, es una especie que como pueden ver en esta parte del vídeo, en un zoom que le estamos haciendo a un árbol en la naturaleza, crece muchísimo, de hecho he encontrado plantas con algo más de mil flores, esta que estamos viendo así a grosso modo puede tener unas 200 flores. Todo el contenido de este vídeo fue grabado en el departamento de Boyacá, República de Colombia, donde se encuentra diseminada in situ en alturas que comprenden desde los 700 hasta más o menos 1300 metros de altura, siempre las encuentra uno en la naturaleza creciendo sobre árboles relativamente frondosos y muy altos, ya que éstos superan muchas veces alturas de 15 metros, tal es el caso de esta parte del vídeo, donde debido a la gran altura que se encuentran las plantas, me es muy difícil estabilizar la cámara y lograr un buen zoom, además de que en este momento pues tenía la luz en contra. Bueno mis amigos y así hemos conocido una más de nuestras hermosas orquídeas latinoamericanas, muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión, donde conoceremos una nueva especie.